¡Largaron la cuarta carrera! ¡Premio, linda amiga! Trata de hacer la delantera del 4, gloriosa azulgrana Un cuerpo y medio lo sigue el 9, SuperSight A medio cuerpo el 2, Bonanote A medio cuerpo corre el 5, Visitante Virtual A un cuerpo adentro el 1, Olympic A la cabeza corre el 7, Mi Amigo Borracho A dos cuerpos adentro corre el número 3, Barletta Al pescueso por fuera el 8 Va jugando en el medio el 6, High Honor en los últimos 620 Por dentro el 2, Bonanote Abierto el 9, SuperSight En el medio el 4, Gloriosa azulgrana Los de la cuarta ya están en la recta final 470 para el disco el 9, SuperSight la cabeza Lo sigue el 2, Bonanote Tercero por fuera corre el número 5, Visitante Virtual Abierto el número 7, Mi Amigo Borracho Por dentro el 4, Gloriosa azulgrana en los últimos 220 Adentro el 2, Bonanote la cabeza Lo sigue el 9, SuperSight Tercero corre el número 5, Visitante Virtual 100 metros para el disco El 2, Bonanote Está crecido en la punta Cuerpo y cuarto 20 metros para el disco El 2, Bonanote gana la cuarta Y cruzaron el disco El 4, Paso 13 Men SNES Detecían SuperSight Calam Unes El 3 Cerf Sajug Sajug Zajug Sajug La Gracias. Gracias.